Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados de los Guerreros de Santos, atentos, pues su equipo aunque no ha terminado su participación en el actual torneo ya está en búsqueda de sus nuevos refuerzos para la próxima temporada, y estarían buscando a una joyita del fútbol ecuatoriano y se trata de Bayron Castillo. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien aficionados el equipo de Santos Laguna es de las mejores plantillas de la actualidad en el fútbol mexicano, pues solo cabe ver sus últimos torneos en donde de la mano de Guillermo Almada ha llevado a este club a ser de los más importantes de la liga, y quieren que esto siga así, pues aún no acaba el equipo su participación en este torneo y ya estarían buscando a sus nuevos refuerzos para el siguiente torneo, y el día de hoy salió la noticia de que estarían buscando a una joyita del fútbol ecuatoriano, y se trata del lateral Bayron Castillo quien actualmente tiene 23 años y juega en el Barcelona de Guayaquil. Bien como dije este futbolista es una joven promesa de su país, pues se le ven grandes cualidades y es por eso que sería buscado por el equipo mexicano, pero no sería el único equipo que buscaría sus servicios, pues también le seguirían los pasos equipos importantes de Europa como el Liverpool y el Ester City, así mismo también equipos de la MLS, pero según fuentes de Ecuador solo habría acercamientos del equipo mexicano y de los equipos de la MLS, así que todo parece indicar que de nueva cuenta se disputara el fichaje equipo de la liga MX y de la liga estadounidense. Bien actualmente el futbolista tiene un valor de 800.000 euros así que no sería tanto problema para ambas ligas traer al futbolista así que su fichaje se podría dar en los próximos días. Bien esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.